Zaira es mi amiga, hermana y tía Rosy es simplemente la cosa más adorable y linda en el mundo entero Por favor apoyar la campaña de Zaira y Rosy Y después compartir el URL de la campaña con su familia, amigos Por ahora, gracias por su apoyo, paz, amor y buenas cosas